Señores y señoras, ya llegó finalmente el día que tanto estábamos esperando. Estoy justamente aquí en la agencia y voy a por nuestra camioneta. Encontrar la camioneta perfecta no ha sido ninguna tarea fácil. Y es que Nancy en este mismo momento no sabe absolutamente nada que yo estoy yendo a por nuestra camioneta. Hemos cambiado de lugar aquí en Ciudad de México por tres veces y ella cree que aún no tenemos nuestra camioneta y por eso vamos a quedarnos otro mes en la Ciudad de México. Pero no, 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 no. Nosotros vamos a arrancar hoy día con nuestra camioneta. Claro que Nancy sabe que nosotros en algún momento tenemos que conseguir nuestro carro. Pero yo le mentí un poco y le dije que la camioneta que ella quería ya no está disponible y que tenemos que continuar con nuestra búsqueda infinita. Pero no es cierto porque ya tenemos nuestra camioneta. Esta era inicialmente la camioneta que le gustaba a Nancy. Pero el problema en esta es que no hay mucho espacio. ¿Dónde colocaríamos ahí a Bambino? Y aquí atrás solo hay espacio para dos, tres personas. Y es que nosotros también quisiéramos viajar con más personas. También este modelo solo existe en automático. Y nosotros queremos que nuestra camioneta sea en estándar para rebasar de acuerdo a nuestro conocimiento y también se nos hace más fácil de arreglar la camioneta. Listo, aquí ya está la camioneta. Muchas gracias por destaparla. ¡Wow! ¡Oh, sí, 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 sí! Vamos a hacer y vivir muchas aventuras. Yo los presenté, Eva, Alejandro. Hola. Muchas gracias por destaparla. Felicidades. Se escondieron bien rápido ahí atrás, ¿eh? Ahora seguramente dices si es el mismo modelo como el de mis suegros. No, es un poco distinto. Vean nada más aquí la tonalidad de los vidros. Es diferente. Y aparte nosotros queríamos tener estándar. Y el único modelo que tienen en estándar es este modelo viejo. Pero yo le dije a Nancy que ya no lo tienen disponible. Que hay que buscar uno manual o otro modelo en estándar. Que no lo hemos encontrado hasta el día de hoy. Y como este modelo ya lo conocíamos. Y ya viajamos por toda la república con él. Entonces confiamos en nuestras experiencias. Y yo como padre de familia ya fui a comprar a Liverpool el asiento de bebé. Esta carriolita aquí de coche me gustó mucho porque trae el anclaje directo al asiento. Y está en descuento. ¿Vale? 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 ¿Te llevamos? ¿Sí o qué? Porque de aquí ya vamos a arrancar a la aventura. Solo me hace falta el porta equipaje encima del carro. El cual voy a conseguir ahora mismo. Pero antes montamos este asiento de bebé. Ya salimos de la agencia. Le estamos echando gasolina a la camioneta. Porque obviamente no viene con el lleno. También muy amable. Nos acaban de regalar una cajita de mezcal. También una camisa de los Pumas. Porque Suzuki es el patrocinador oficial de los Pumas. Y no deseo entrar en ninguna polémica que por qué no los Tigres, por qué no los Chivas, por qué no el América. Simplemente Suzuki me lo regaló y yo me lo voy a estar poniendo. Pero ahora ya con el tanque lleno vamos a comprar la hamburguesa, el porta equipaje que viene aquí arriba. Y luego vamos a hacerle la sorpresa a Nancy. Ya estamos instalando el porta equipaje. Muchas gracias Isaac por tu ayuda. Porque de aquí ya directamente arrancamos en nuestro viaje. No queremos invertirle mucho más tiempo en dar vueltas. Tenemos el porta equipaje. Dejamos nuestro departamento. Pero lo más interesante será hacerle la sorpresa a Nancy. Que aún no sabe que arrancamos hoy día. Y que ya vea la camioneta lista para arrancar. Ya quedó el porta equipaje y ahora solamente vamos a hacerle la sorpresa a Nancy. Que ya tiene mucha hambre y me está esperando junto a Ayshe Bambino. Entonces no las quiero hacer esperar más y vamos para allá. Qué emoción, qué emoción. Amor. Hola. Amor. ¿Quién era? ¿Listo? ¿Listo para ir a comer? Estamos listas. ¿Listo para ir a comer? ¡Gaman ya! ¡Que tengo mucha hambre! ¿Y por qué estás grabando, mi amor? En ese momento, Sel sintió el verdadero terror. Cada comida es importante. Lo grabamos cada comida. Vamos. Hola, ¿qué tal? Aquí, espérate. Hay un restaurante de grande aquí a la vuelta. Se me antoja un montón. ¿Está por ahí? Sí. Mejor vamos por ahí. ¿Sí? ¿Por qué por ahí? No, no quiero vegano. Quiero otra cosa. ¿Qué, amor? No, quiero pizza. ¿Qué raro está? ¿Qué raro está? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Echo un palo de... ¡Discúlpame! ¡Discúlpame! ¿Te iba en el ojo? En la cabeza. ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, ay, 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 ay! Amor, es que te tengo una sorpresa. Es todo raro. Te tengo una sorpresa, amor. Pero soy... Sí, eres malísimo para la sorpresa. Mira lo que hay ahí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira la camioneta, Ayya! ¡Ya te... ¡Mira, mi amor! Hermosa. Me encanta. Justo, justo como en la quería. ¡Qué hermosa! Por eso estás tan raro. ¡Ay, qué bonita! A ver quién. ¡Guau! ¡Mira, Ayya! ¡Guau! ¡La camioneta es esta, mi vida! ¡Ay, mi amor! ¡Qué chiva! Toma. Ya está lista, ¿eh? ¡Guau! ¡Mira, mi amor! ¡El asientito de Aisha! ¡Mira! ¡Guau! ¡Qué cositas para poner los vasitos! ¡Qué bonito, mi amor! ¡Mira qué profesional! Ya, listo. Parece una nave espacial. Disculpa que te aventé así casi hacia los arbustos, pero no quería que lo vieras de inmediato. Sí, ya algo traía raro. Ya eres muy... ¿Cómo se dice? Muy obvio. ¿Ya sabías que era la camioneta? Algo sabía que quería sorprendernos, ¿verdad? Estabas extraño. ¡Qué chido! ¡Qué bueno que encontraste esta porque me ha gustado bastante! ¿Está toda lista ya? ¿Estás listo? Estoy listo. ¿Tú? Yo también estoy lista. Nada más que hay que recoger las cosas y ya aventarlas aquí. Sí. Las tres cositas que tenemos, súper rápido. Siempre lista para la aventura, ¿eh? ¿Tú también? ¿Sí te gustó, mi amor? Como no estábamos preparados para irnos, no tenemos tiempo, lo vamos a empacatar todo en unas bolsas de plástico. Ya arrancamos de aquí porque ya tenemos que dejar el departamento y vamos a estar buscando otro hospedaje, pero lo importante ya es arrancar con la camioneta. Así es que vamos a hacer las maletas de la forma más tosca, más insensibles y menos preparada. Tenemos muy poquitas cosas, entonces va a ser muy fácil. ¿Cómo vas tú, destrezada, amor? No, pues ya le estoy dando a comer a Aisha, mi amor. Así es que hazlo tú. Ya. No me mortifico de que eches todo así en bulto. Nada más no veas, no veas. No mires, no mires. Listo para arrancar, bambino, ¿estás aquí también listo? ¿Estás acostumbrado? Amor, ¿tú ahí atrás con Aisha? ¿Estás? Ahorita vamos por nuestro equipo que pedimos para poner aquí unas camaritas y poder hablar con ustedes muy confortablemente. El carro está listo para arrancar, cerramos el seguro, cerramos todo, todo está perfecto. Entonces vamos a casa de nuestras amigas en donde nos estarán esperando unos paquetes de regalo. ¡El cinturón de seguridad ha puesto! La verdad estoy un poco nervioso manejar en la Ciudad de México. Es un caos total. Yo estoy muy contenta, me siento como niña chiquita con juguete nuevo. Me gustó mucho la Ciudad de México. La verdad en ese mes que estuvimos aquí es una ciudad con mil caras, la verdad. Hay de todo para todo y me encantó su gente, su cultura. Aunque estemos en esta situación en donde muchos lugares están cerrados y no hay mucha actividad. Mismo así me gustó un montón. Lo único que no voy a extrañar en la Ciudad de México es este tráfico aquí. Vean nada más. Llegamos a casa de nuestras amigas en donde vamos a recoger un montón de equipo de grabación que pedimos en línea. Y ahorita tengo una duda porque no estoy calculando bien el carro con la hamburguesa y todo. Y no sé si realmente pasa por aquí. Dale, 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 dale. Espera, espera. Dale mi amor, dale. ¿Puedo? Dale, dale, despacito, cuidado. Aquí está muy cerquita del otro lado también. ¿Cuánto espacio tengo? Tienes muy poquito, vamos a calcular. Dale, 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 dale. ¿Sí cabe? ¿Sí cabe? No sé amor. Es que la parte de adelante es un poco más plana y la de atrás es un poco más gordita, las pompis. Dale, despacito, dale. Ya te voy diciendo. Sí, perfecto. A ver. Sí, paso. ¡Yo te sé, pasé, claxi! Ya estamos aquí en casa con nuestras queridas amigas que ya salieron en el canal en el pasado. Pero no sé si aún se recuerdan, pero son... Bárbaras Díngas y Marcela, las tías de Aisha. Ella las conoce Aisha, obviamente. Y ahí atrás son los paquetes que nos llegaron. Estos son los paquetes que nos llegaron. Vamos a abrirlos con esta chiquita navaja suiza. Este es el paquete de Nancy. ¡Qué chido! Las iluminaciones, los fondos negros. Como Nancy tiene el proyecto de pintar la esencia de la mujer mexicana, puede ser que nos la topamos una mujer bellísima en la carretera. Entonces tenemos aquí un miniset para montar un estudio de fotografía. Y yo le puedo tomar fotos y luego Nancy la puede retratar en un momento donde nos asentamos. En resumen, la persona que encontremos en el camino no tiene que ir a un estudio. Tenemos el estudio con nosotros y vamos a tomar las fotos en su lugar. Mira qué tanto caja para esta cosita aquí. Ah, mira, esto es para un ganso para colocar en el carro con la GoPro. Va la GoPro aquí arriba y la vamos a manipular. Y hace mucho que no tuvimos esto. Una nueva GoPro 9. Muy necesitado para grabar en el carro. Tener una buena calidad, un buen sonido. Y poder manejar y hablar y no mirar la cámara, sino saber que la GoPro me esté grabando. Esto es solo parte de un equipo que pedimos. También pedimos un nuevo dron, Google para grabarlo FPV. Pero no nos estará llegando aquí porque ya nos queremos ir. Entonces lo estaremos pidiendo en el siguiente lugar donde nos vamos a sentar. Por un tiempo de uno a dos, tres, quién sabe, quién sabe. Pero donde tenemos nuestro siguiente hogar, ahí nos va a llegar un siguiente equipo. Ah, batería para la GoPro. Es muy bueno tener más de una batería. Porque si te la descargas y no te encuentras en un lugar para cargarlo, ya llegas a una segunda pila cargada. Parece un niño de Navidad, mi amor. Como no teníamos camioneta cuando nos fuimos de Monterrey, no pudimos llevar muchas cosas en el avión con nosotros. Entonces muchas gracias a mi cuñado que me envió esto. Que son muchas cosas que no hemos podido llevar con nosotros en la primera. Cosas que nos llegó desde casa. Uhhh, esto para conectar en el carro y tener siempre electricidad y poder cargar el equipo. Más cosas para la GoPro. Esto es para Bambino. Ah, sí, esto es para Bambino. Aquí le podemos colocar la GoPro en la espalda. No sé si ustedes se recuerdan, la primera vez que compramos este porta cámaras a Bambino, era un demasiado chiquito. Se lo colocamos la GoPro en la espalda y siempre caía y caía y caía porque aún era demasiado pequeño. Vamos a grabar la perspectiva de Bambino, poniéndole la GoPro en la espalda. Pero para eso necesitamos que ya de jovencito, de chiquitín, se acostumbre a esta arnés. Aún es muy grande para ellos. Pero ya, ya la va balanceando. El tres pie que nos faltaba. La laptop para editar videos. Lo que no les había compartido es que una semana antes de irnos se me rompió la laptop. Compramos una nueva, reparamos esta vieja y así tenemos dos laptops. En dado caso que se nos rompe uno, tenemos otra para seguir editando. Yo ya tengo mucha hambre, entonces ya vámonos a comer. Salud. Vamos a celebrar a nuestra nueva camioneta. También saludos a ustedes. ¿Listos para dormir? Yo estoy listo, pero parece que Aisha aquí no está nada lista aquí con sus tías descubriendo el nuevo cuarto. Vamos a dormir todos ahí en esta cama, ¿no? No, esta es la cama de visita que tienen. Todos, amor. Yo estoy muy cansado, amor. Tú cierra el video. Sí, hasta mañana. Qué fría, ¿no? Bellísima. Qué fría. Ella es poderosa. Tú ciérralo, cierra el video. ¿Sí? Hasta mañana. Eso. Ya mañana arrancamos, necesitamos descansar y ya empieza la aventura. Hoy día es un día donde estamos arreglando la administración, Nancy, ahí, yo, aquí. Estamos haciendo compras adicionales porque para este viaje que vamos a estar iniciando necesitamos un upgrade de nuestro equipo de grabación. Por eso aquí ando ojeando los drones FPV, que ya estoy ansioso por mejorar las grabaciones con los drones. Aisha está aquí también ayudándonos. Camino ahí en fondo también.